Yo, que le he cantado a mi tierra, que le he cantado a los pájaros, que le he cantado al amor, yo, que le he cantado al magdalena, que le he cantado al carnaval, escúcheme. Una noche me quedé contemplando el panorama y a lo lejos divisé un lucero que lloraba. Entonces me transformé en paloma mensajera, alto y alto volé, confundiéndome en la mierda. Un lucerito porque has perdido tus raros encantos en la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto. Un lucerito porque has perdido tus raros encantos en la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto. Como le hace el palomo a la paloma y compa, cuando llega a su casa. Como le hace el palomo a la paloma y compa, cuando llega a su casa. Un lucerito porque has perdido tus raros encantos en la tierra, allá muy lejos se escucha tu llanto. Esta noche tengo ganas de bailar. Y de ponerle a mi nena sin natas. Con mis amigos me le voy a presentar, para ponerle en la puerta una cumbiamba. Es el día de su santo, hoy cumple la novia mía. Amaleciendo, amaleciendo. Me perdonan los vecinos, si pongo estas garabias. Amaleciendo, amaleciendo. Amaleciendo, amaleciendo. Que me ponen un saco yo, que maten cuatro gallinas. Amaleciendo, amaleciendo. Amaleciendo, amaleciendo. Amaleciendo, amaleciendo. Ay, yo quisiera darte todos los claveles Ay, y las amapolas que hay en mi huerto Y las notas de mi inspiración Ay, ay yo te prometo dibujar con flores En lo infinito del cielo Un divino nombre que llevo En mi corazón yo te quiero Yo te adoro, vida mía Dame un beso de tu boca, antivina Yo te quiero, yo te adoro, vida mía Dame un beso de tu boca, antivina Ay, mi sombrero, ay mi calilla Prepárame las abarcas que me voy pa' Barranquilla Prepárame las abarcas que me voy pa' Barranquilla Buya yunde! Buya yunde! Ha, 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 hey! Ay, ay, ay! ¡Muy ayude! ¡Muy ayude!